¡Hola mis chicos! Bueno, hoy os traigo cómo me voy a hacer el microblading yo solita y lo he querido grabar a ver si soy capaz o me animo, mejor dicho, a hacérmelo yo sola porque estoy bien complicado. Aquí a mi lado tengo, por si me veis mirando para acá, tengo mi espejo de aumento, evidentemente para verme mejor, aunque creo que me veo fatal, tengo una falta de vista horrible. Bueno, este vídeo no está indicado para personas que sean susceptibles a sangre versus cortaditas, ¿vale? Si este no es tu vídeo, salte y vete, ¿ok? Otra cosa, esto no es para que lo hagáis en casa, no, yo soy una profesional de microblading, sé exactamente cómo se hace y esto no es para hacerlo en vuestra casa, os lo tiene que hacer un profesional. ¡Ojo cuidado! Simplemente es para enseñaros cómo se realiza y dado que yo soy muy perfeccionista y que no quiero ir a que me la vuelvan a hacer porque desde mi punto de vista una me la dejaron, esta me la dejaron más alta que esta, pues prefiero hacérmela yo sola y si la encharco, pues la encharco yo solita, ¿ok? Entonces, dicho esto, no hacerlo en casa, primero. Segundo, si eres susceptible a la sangre cortada y demás, salte de este vídeo en este preciso momento. Así que, vamos a comenzar. ¡Empezamos! Bueno, para empezar, esto se llama teboli, tiene para poner por los dos lados agujitas. Yo voy a estar utilizando esta agujita de aquí, como veis, viene totalmente cerrada, así es como os la tienen que mostrar si os vais a hacer el microblading, ¿ok? Y la voy a sacar del paquetito y a posicionarla dentro de aquí, que esto lo que hace es que, pues simplemente abrimos, cerramos para que quede la aguja bien fijada. Por cierto, yo no me voy a poner guantes porque tengo mis manos lavaditas, ¿vale? Pero, por supuesto, siempre tienen que tener guantes los profesionales a la hora de hacerlas a vosotras, ¿ok? Entonces, metemos la agujita por aquí y la voy a poner como un poco vertical, no totalmente recta. Ahora la enseño bien, vale, aprieto bien creo que ahí se puede ver bien no sé si la veis bien, pero vale, esta agujita tiene a su mismo tiempo 16 agujitas pequeñitas ok, algo que vamos a necesitar también sería el pigmento y esto era un anillo pero le he quitado la parte del anillo porque como yo no puedo estar con el anillo así porque se me va a girar el pigmento pues lo he puesto así y lo pongo sobre la mesa lo que tengo puesto perdón, ahora mismo es un una anestesia local ¿ok? y bato el producto muy, 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 muy bien y vamos a necesitar también bastoncillos de oído pero estos son esterilizados también, ¿ok? y por otro lado vamos a necesitar este aparatito que veis aquí que parece que es para medir la grasa corporal pero no no es el caso un rotulador que se quita fácilmente para hacer el diseño aunque yo no lo voy a utilizar sé el diseño perfectamente que tengo en mis cejas y que quiero corregir así que nada vamos a comenzar espero no asustarme y perder el producto y el tiempo así que voy a poner muy poquita cantidad aquí por si acaso me arrepiento me duele demasiado para hacérmelo yo sola que no es lo mismo que te lo hagan y nada venga vamos a comenzar ¡Valiente! vamos a comenzar y comenzamos retirando después de 20 minutos el filtro transparente que es para darle un poquito más de calorcito a la anestesia y me voy a retirar la anestesia ¿ok? retiro anestesia se ve muy claro creo yo vamos a bajar un poquito la luz para que lo veáis mejor yo creo que ahí lo vais a ver mucho mejor vale creo que siento la zona dormidita deseadme suerte chicas voy a estar mirando para acá pero vosotras vais a ver los trazos agujita el producto lo primero que se hace es empapar la aguja y este pigmento va a entrar directamente en la piel entonces acerco un poquito más y tengo que estirar para no hacerme daño a ver voy a comenzar por este huequito que tengo por aquí os estoy diciendo que me a ver si me veis bien es que creo que no me vais a ver bien ok si lo hago así acá y esta ceja no sé si la apreciáis me la dejaron más baja que esta entonces y más corta también no está tan larga como esta entonces lo que voy a hacer es ahí creo que vais a ver mejor voy a empezar a trazar las líneas que bien no me duele nada vuelvo a mojar y vamos a alargar la ceja chicas de verdad que no duele nada vale como veis no estoy sangrando se puede decir casi nada limpio y ahí creo que ya estáis viendo los pelitos creo que está muy claro esto así que voy a apagar lo que es a ver donde está el mando voy a apagarlo así lo veis mejor y lo apreciáis mejor ok veis ahí se aprecian perfectamente y esto va poquito a poco también pelitos se han ido aclarando aquí no me puse anestesia y si que molesta un poquito más limpiamos y ahí ya vamos viendo donde están los pelitos hechos ok luego se van a oscurecer un poquito más vuelvo a limpiar veis ahí ya sí que me está saliendo un poquito de sangre no pasa nada porque esa sangre se va a taponar cuando ponga bastante pigmento encima lo que me interesa es ver dónde estoy trabajando no os asustéis por la sangre de verdad que no me está doliendo nada y ya veis cómo va cogiendo la formita y quiero alargar más esta ceja vuelvo a limpiar y aunque no me he puesto anestesia en esta parte de aquí adelante vamos a arriesgarnos aquí sí que duele un poquito más porque os digo no tengo anestesia además es como la zona más sensible me llora el ojo pero realmente no me está doliendo en exceso os lo digo en serio os lo digo muy en serio ok ahí había que repasar perdón había que repasar un par de pelitos vuelvo a repasar esta zona de aquí muy mal que no me haya puesto aquí pues anestesia porque creo que sí necesita un poquito de ayuda y mi ceja creo que está terminada ahora que haría pondría un poquito más de pigmento de pigmento en mi botecito vale ahí lo tengo y con el palillo de oídos que conecte como lo querráis llamar en este caso esterilizado lo abrimos y voy a coger bastante cantidad del producto y lo que hacemos para que penetre el producto y además deje de sangrar si es que sangra es ponerlo encima de todas esas heriditas lo que debemos de hacer después de hacernos el procedimiento si os lo hacen por supuesto que os lo hagan no lo hagáis vosotras por favor sería básicamente yo recomiendo no mojar uuuh bien de sol no mojar el área hasta al menos por la noche en mi caso esta noche estoy son las once y cuarto de la mañana hasta esta noche no me voy a mojar para nada la ceja voy a dejar que cicatrice bien en seco solo hay mucha gente que si aconseja que bueno que te la puedes lavar cada dos horas y demás yo en mi caso no voy a bajar la persiana porque siento que hay demasiada luz ok ahora creo que mucho mejor vale lo que os decía como cuidar las cejas después de hacerosla intentar no mojarla durante al menos tres días ni lavándose la cabeza ni cuando os laváis el rostro el rostro con una toalla húmeda sin tocar las cejas ok nada de agua en las cejas al menos yo lo recomiendo así y la ceja dura muchísimo tiempo tatuada ok hay mucha gente que pues tiene otras opiniones y pues trabajan de otra manera esta es mi forma de trabajar y creo que hago cejas bastante bonitas así que nada voy a dejar que esto actúe durante unos diez minutos y vuelvo con vosotras para ver el resultado final esta me la haré fuera de cámara y veréis pues las dos iguales ok bye esperadme bueno mis chicos ya me he retirado el pigmento con la toallita y así es como ha quedado mirad que cosa más bonita y yo solita no me lo puedo ni creer por favor me he levantado un poquito esta zona me he alargado un poquito la ceja y creo que ahí se ve perfectamente el pelo a pelo os dejaré una foto por mi instagram si no me seguís por mi instagram es estilista rosy con y montes de oca todo junto y si no podéis poner secreto rosa que creo que también os va a parecer así y nada esto sigue dormidito genial así que voy a continuar con esta de aquí que acabo de poner el la anestesia y comentaros que por supuesto no podéis coger sol durante al menos yo digo entre 15 días y un mes a ser posible vale y protección solar no vamos a decir que yo lo que recomiendo siempre es de la línea de la roche posay os la voy a mostrar mirad esta maravilla de aquí que es de la roche posay el cicaplast baume b5 con factor de protección 50 utilizad gorra o gafas bastante grande para que no os dé el sol en las cejas no os dé el sol en las cejas por favor y esto me lo voy a aplicar pues dos veces al día tres veces al día esta cremita es cicatrizante vale y aparte tiene vitaminas como la tiene pantenol al 5% madacazoside y tiene zinc que ayuda a cicatrizar ok y nada tiene también vitamina b5 con lo cual yo siempre recomiendo esta de aquí así que nada me hago esta cejita de aquí y vuelvo para el final ya bueno mis chicos llegó la hora de quitarla así que nada vamos a retirarla al principio se ve bastante oscura vale no os asustéis cuando os las hagan si estáis pensando en hacerosla porque es normal que quede pues eso bastante oscurita vale pero no hay problema se va a ir yendo el color pues con el tiempo poco a poco entonces pues así es como han quedado las cejas a ver evidentemente ningún ojo es igual o ninguna ceja es igual al otro ningún ojo es igual al otro porque por ejemplo yo siento que este párpado está mucho más caído que este entonces es normal que este esté como un poco más subida que esta no es normal me las hicieron así y bueno yo las he repasado como he podido evidentemente si intentaba levantar un poco más de aquí hacia arriba también esto iba a estar mucho más grueso con lo cual yo estoy a gusto con el resultado me gusta he conseguido hacérmela yo sola se ve perfectamente creo que el pelo a pelo ahí no no tengo que bajaros la luz bueno creo que se ve perfectamente el pelo a pelo creo que se puede apreciar ya os digo dejaré mirad esta rayita de aquí es esa rayita que quiero eliminar que en realidad la puede eliminar con un color carne con un color piel pero esto se va a ir yendo con el tiempo igual en 4 o 5 meses pues ya ya no está por cierto estáis viendo mis manchitas que yo os diré lo que me estoy poniendo para eliminarlas ya sabéis que esto es tema hormonal para los que no me siguen pues bueno es tema hormonal y nada deciros que uy que se oscurece a ver deciros que importantísimo cuando hacéis las cejas por favor no me no voy a parar de repetirlo no cojáis sol para nada para nada durante al menos entre 15 días y un mes ok vais a pasar por un proceso probablemente hay gente que sí hay personitas que no que se os van a ir pues descamando porque se os van a crear costritas como cicatrices vale o sea caspitas se van a ir quitando a su ritmo no tenéis que tallar la ceja para limpiarla y quitar esas esas caspitas porque se os puede venir perfectamente el pigmento con ella entonces nunca tallar jamás 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 tallar ok limpiar muy suavecito cuando pase un día dos días ok poneros la cremita una o dos veces al día mejor dos veces si soy de piel grasa y esta zona de aquí la tenéis muy grasa no os recomiendo que os hagáis el microblading porque la propia grasa va a soltar el pigmento antes de que cicatrice y por eso muchas personas se quejan de que no ha habido un buen trabajo básicamente no ha habido un buen trabajo porque si tu profesional que te las está realizando no se informa de que tal es tu piel de como se comporta de si se agrega grasita o no evidentemente es responsabilidad de ella o de él que lo haga de comunicarte básicamente que no se pueden realizar en pieles con grasa ok muy grasientas y si lo hacéis no poneros crema yo diría que durante dos o tres días hasta que eso como que cierre bien y selle bien aunque yo no las haría yo no las hago yo a pieles grasas no se las hago y me curo en salud os iba a decir algo más que se me acaba de ir ah por supuesto personas con diabetes que cicatrizan mal personas hipertensas que están utilizando o tomando anticoagulantes tampoco se las pueden hacer ok porque porque la primero las diabéticas o diabéticos van a tener una cicatrización peor incluso se les puede infectar nunca se realizan las hipertensas hipertensos no porque están tomando anticoagulantes la sangre va a estar muchísimo más líquida va a ser casi imposible que que selle ok aunque le pongamos el producto encima que normalmente es para sellar ese poquito de sangre que se hace evidentemente porque estamos rajando diríamos haciendo heriditas en la piel entonces tampoco ojo cuidado informaros bien y firmar firmar por favor el consentimiento como que os lo hacéis y que os expliquen perfectamente el procedimiento bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado like aquí abajo compartir este vídeo si creéis que es de bastante información y yo veo en el próximo vídeo os quiero bye